¡Hola, hola chicos! Pues bueno, en el video de hoy les quiero mostrar dos castillos que están en los alrededores de Stuttgart y pues bueno, son una muy buena opción si a ti te gusta, pues bueno, caminar principalmente, ver la naturaleza porque estos castillos se encuentran más bien en unas zonas muy altas, de tal manera que puedes ver desde arriba toda la ciudad y pues bueno, son una muy buena opción para poder visitar si estás viviendo en Alemania o si estás de visita en Alemania ya que, pues bueno, vean qué bonita esta armadura y pues bueno, les voy a dejar todos los datos en la cajita de descripción y pues bueno, les pido que le den like, que se suscriban al canal, estamos como Conoce Alemania y pues bueno, nos vemos por el camino. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola chicos! Pues el día de hoy nos encontramos, bueno, más bien vamos rumbo a un castillo aquí en los alrededores de Stuttgart. En la cajita de descripción les voy a dejar toda la información y pues bueno, estamos a febrero, más o menos, está el aire muy fresco, entonces pues bueno, si piensan venir por estos rumbos mi recomendación sería que se traigan una buena chaqueta, unos buenos zapatos para caminar porque como pueden ver, pues bueno, el pavimento es un poco irregular y pues bueno, estamos aproximadamente como a unos 10 grados el ambiente se siente húmedo, entonces pues bueno, si estás pensando venir a vivir a Alemania y vas a llegar más o menos por estas fechas, pues bueno, para que más o menos tengas una idea de cómo está el clima y bueno, respecto al castillo, en la cajita de información te voy a dejar pues bueno, todo lo correspondiente a lo que tenga que ver con este castillo que se encuentra en ruinas No sé si en verdad pueden escuchar, aquí arriba, donde estamos, donde están las ruinas del castillo hay muchísimo viento, entonces se escucha el rugir del viento, pero muy intenso me imagino que ahorita se está escuchando y pues bueno, nada más quería que tuvieran una idea de cómo está el viento acá arriba tan fuerte y bueno, aquí te ponen un aviso de que tengas cuidado porque el camino está dañado entonces pues bueno, vemos que son piedritas y lo más recomendable es que te traigas un calzado muy cómodo y que sea de preferencia como antiderrapante, ya sea unos tenis cómodos o algunos zapatos con muy buena suela ¡Gracias! 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 Y pues seguimos, vamos a ver qué más nos encontramos por este lado aquí yo creo, bueno, me imagino que a lo mejor era un cuarto o no sé, yo creo que este tipo de lugares dan oportunidad a que la imaginación vuele vean, como que eran unas ventanas aquí tal vez o a lo mejor, no sé, tal vez pudo haber sido un cuarto donde almacenaban armas o algo, ¿no? porque muchos de estos castillos, al menos en Alemania, perdón los utilizaban para, como fortalezas para defender los alrededores de alguna ciudad o la entrada hacia alguna otra ciudad entonces, pues bueno, vean la piedra con la que fueron construidas eso sí, si llegó a ser la casa de algún rey o de alguna persona de la realeza tenía unas vistas impresionantes bueno, ahorita ya son literal ruinas este es el otro lado si te gusta la historia y te gusta la naturaleza creo que Alemania podría ser un buen país para visitar para ti es una buena opción vamos a ver qué más nos encontramos bueno, y gente sucia hay en todos lados aquí hay señales de que, bueno hay personas que han utilizado este lugar para hacer fogatas la verdad, no sé si esto esté permitido o no es decir, el hacer las fogatas pero ha de ser también una experiencia mágica, yo creo, ¿no? imagínate este lugar en la noche estamos súper alto o sea, es muy alta esta fortaleza tuvimos que subir un buen rato esto lo hicimos por auto pero también, bueno, si te gusta caminar también hay veredas para poderlo subir a pie vean, qué impresionante qué bonito cielo tenemos ahorita últimamente habíamos tenido mucho bueno, había estado muy nublado por este febrero 2020 había estado muy nublado pero ahorita ya últimamente en los últimos días se ha querido como asomar el sol entonces, pues bueno vamos a ver qué nos espera para este resto de febrero y principio de marzo acá va el viento bueno, a todos nos quedamos y pues bueno, continuando con el recorrido vimos una placa que decía que este castillo fue construido alrededor de 1.300, 1.340 y pues bueno, la persona que era el dueño en ese tiempo y después también lo subí y conforme fueran pasando los años de todos modos permaneció el nombre de Reusenstein mal no recuerdo ahorita les voy a contar aquí el nombre para que lo ubiquen y si les interesa este tipo de historias o de castillos pues bueno, se den la vuelta no recuerdo y si les interesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.